Espa con Supernova hacen temblar el M Countdown con su explosivo primer win. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Espectacular programa que tuvimos del M Countdown, remitido ese día jueves 23 de mayo del año 2024 y hace apenas unas horas. De esta manera se dieron a conocer las nominaciones para ganar esta emisión del M Countdown, las cuales eran Espa con Supernova, Zero Base One con Philipop. Es así que cuando se anunció quien había ganado el M Countdown, la emisión en el lugar alcanzó su punto máximo. Es así que Espa con Supernova se colocan en la posición número 1 del programa al obtener 7214 puntos y dejaron a Zero Base One con Philipop en la posición 2 con 5776 puntos. En una Espa alcanzó una gran victoria el día de hoy. Espa cautivó al público y dejó al M Countdown temblando con su primer triunfo explosivo. Con su coreografía perfectamente sintonizada y su energía inigualable, Espa demostró una vez más por qué son consideradas auténticas estrellas sobre el escenario. Con cada movimiento y cada nota llevaron al público a un viaje emocionante y electrizante que culminó en una victoria que resonará en los corazones de sus fans por mucho tiempo. Este win de Espa no solo es un logro para ellas, sino también un tributo a su arduo trabajo, dedicación y pasión por la música, asegurando que su estrella seguirá brillando aún más fuerte en el firmamento del entretenimiento. También este win no solo es un testimonio de su talento y dedicación, sino también un recordatorio del impacto duradero que tienen en la industria del hip hop. Espa sigue elevando el listón y dejando su huella imborrable en cada actuación en el hip hop. Si el video te gustó dale like, suscríbete y compártelo. Les ha hablado Kapor Master y hasta la próxima. ¡Gracias!